Lo que podemos ir haciendo, ahora sí, ya empecé. Segunda sesión, teoría curricular, teoría del diseño curricular, quinto cuatrimestre de LECIC, Universidad del Norte de Samaulipas. Sean todos bien, nuevamente chicos, vamos a comenzar con el segundo pase del ISO. Les encargo su camarita encendida, recuerden que se vea el escudo de la escuela con su uniforme. En caso de no tener el uniforme en la mano, pues con la credencial del lector, exactamente, así como Keila, como Marilín, Lisa. Tulixa. Muchas gracias chicos. María de los Ángeles también nos está mostrando su oficial. Ahí va el pase de lista con captura de pantalla. Una, perdón, dos, tres, va. Ya se guardó uno, ahora le vamos a dar clic de este lado para generar la hoja de papel. Bueno, ya hay 60 personas. Ya pueden desactivar su cámara jóvenes, muchas gracias. Ok. Vamos a proyectar. Tenemos que escribirnos en el chat, maestra. No, no es necesario. No es la credencial del lector, es la credencial del estudiante. La credencial de la universidad. Bueno, sí, yo voy a proyectar. En donde nos quedamos, porque esta presentación está pesada. Oigan, el formato o los formatos que me están subiendo. Ahí a las actividades, recuerden que tiene que ser de diseño personal, porque me están subiendo, así tal cual, sin ninguna modificación. Nada más me están medio cambiando los datos. Me están subiendo el formato de la universidad. No les voy a calificar, porque quiero que lo diseñen y recreen ustedes. Tienen que darle su propio toque. Si es necesario, no sé, tomar un nombre ficticio, crear, no sé, universidad del centro de Tamaulipas, se crean su universidad del centro de Tamaulipas. Pero no voy a revisar trabajos que tengan el mismo formato de la universidad del norte de Tamaulipas. Tómenlo en cuenta para que lo deseen, anulen esa tarea y le cambien a su propio diseño. A ver. Ya habíamos comentado en la sesión anterior, pero comenten eso también. Es de nivel superior el diseño del currículo. No es básico, primaria, secundaria, ni bachillerato. Es nivel superior, nivel licenciatura. No está saliendo la pantalla. Fíjense que hay cierta interferencia. Varios mensajes de compañeros que me comentaban que no podían entrar a la sesión. A mí me pasó al principio, por eso me tardé en entrar. Ya está, ahora sí. Ya, ya la pude ver. Pero nos quedamos en esta. No me estaba dejando verlos. Maestra, buen día. Bueno, gracias. El ejemplo para el currículum, ¿dónde lo puso? Es que yo no lo encontré. ¿Perdón? El ejemplo del currículum de, ajá, este, ¿dónde lo puso? Voy. ¿Me confirman si se subió dentro de material o no se los pasé? Si no se los pasé para ponerlo de una vez. No, maestra, no lo puso porque yo lo estuve buscando y no. Ok, se los comparto de una vez. Gracias, maestra. Ándele. Ya tienen visión de la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Nada más déjenme subirlo para que tomen de una vez ahí. Añadir. Sigue Keila, Gustavo, María del Rocío, Alma, Miguel Ángel, María Guadalupe, Ricardo y Tulipza. Sí, maestra. Ok, ya está. Se los puse dentro de la pestaña material y links de la semana pasada. Gracias, maestra. Gracias. Keila, ¿estás lista? Sí, maestra. ¿Me escucha? Buenos días. Sí, me escuchamos. Buen día. Ok. 1.6. RALP-Trailer. El modelo de congruencia de los objetivos de RALP-Trailer, perspectiva y cerca, evaluación y medición, eran conceptos virtualmente intercambiables. Incluso el término evaluación era un poco frecuente. Si se mencionaba alguna vez, era siempre en compañía de medida que solía colocarse en primer término. Medición y evaluación. Así fue como RALP-Trailer, el padre de la evaluación, dio vuelta a este paradigma donde evaluación pasó a un primer plano y la medición a un segundo término. Pero siempre los dos cuidados entre sí. Ok. Pregúntale, examen, anótenla por ahí. ¿Quién fue el padre de la evaluación? Se dan su chica. Si no es el momento, es el momento de estar, me pueden dar ganas de pedirse en nuestra semana pasada. No es un buen requisito, pero los puedo dejar de ser venidos. Así que, ¿quién fue el padre de la evaluación? RALP-Trailer. Allá lo noté. Primer plano, la medición. Y segundo término, la evaluación. ¿Por qué, Keila? Disculpen, apagando el micrófono. Se escucha mucho ruido. Micrófono, acuérdense. Apagados todos. Gracias. Ahora, Keila. ¿Por qué esta división? ¿Por qué esta división entre la medición y la evaluación? Bueno, creo yo que la medición es para tú medir la capacidad o los aprendizajes de cada alumno. Y ya la evaluación es diferente porque ya se evalúa todos los conocimientos en general. Me imagino yo así. ¿Quién más? Sí, sí, está bien. ¿Quién más? ¿Alguna puerta extra por ahí? No, nadie. OK. Medición. Efectivamente, debemos de llevar un registro de cada uno de nuestros alumnos. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Y finalmente, con las herramientas que utilizamos durante el periodo de enseñanza, nos van a servir para al final obtener productos que es la evaluación. Llevamos el control académico y entregas de cada uno de nuestros alumnos. Con eso podemos comprobar si la evaluación nos va a dar un resultado fin de cuentas. OK. Muchas gracias, Keila. Gustavo, adelante. Gracias, maestra. Modelo curricular de Ralph Tider. Número uno, diseño de objetivos. Número dos, selección de experiencias de aprendizaje. Número tres, organización de experiencias de aprendizaje. Y cuatro, evaluación. OK. ¿Cuál es el diseño de objetivos? No estoy seguro. Sí, sí sabe, pero yo quiero escucharlo. No sé cómo este... ¿Qué es un objetivo? Vamos a empezar por eso. Siempre que no sepan algo, hay que partir del origen. ¿Qué es un objetivo? Pues, como tener una meta, ¿no? De lo que vas a diseñar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que va a diseñar? Una planeación. Maestra, ¿podría ser la meta que nos vamos a plantear en la asignatura en general para los alumnos? Lo que, por ejemplo, lo que queremos que ellos obtengan, logren alcanzar en, por ejemplo, en la asignatura, ya sea también en la clase, durante una sesión. Exactamente, Carla. Es el objetivo. El objetivo es la meta que quiero que alcancen mis alumnos. ¿Cuál es aquel enseñanza de aprendizaje específico que necesito que actúe dentro de esa materia? Carla, ¿cómo te apellidas? Mi apellido es Martínez Hernández. Martínez Hernández. Ok, gracias. Gracias, maestra. Síguele, Gustavo. Selección de experiencias de aprendizaje. Sí, selecciones de experiencias de aprendizaje. Ya viene siendo cuando elaboras el tema, este, ¿cómo lo vas a enseñar? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿O sea, estrategias? Sí, estrategias, este, bueno, que, bueno, primero pues elaborar la estrategia para cada estudiante. Maestra. Ajá. Dígame. Maestra, es como seleccionar qué va, qué es lo que vas a impartir a lo largo del ciclo, no sé cómo podría decirse, cuál tema va a ir primero o segundo, es un, como organizar, ¿no? Algo así. Eso que dice Carla es áreas de aprendizaje. Es seleccionar cuál es el área a desarrollar dentro de la luna. Ok, seguimos con organización de experiencias de aprendizaje. Ya sabemos cuáles son las áreas. ¿Cuál es la organización de esas áreas? Maestra, ¿podría ser como cuando se divide por módulos, lo que son todos los objetivos? Ok. O sea, módulos, unidades, medidas, grupos, todo lo que conlleve a clasificación por pasos o por secuencia de aprendizaje, esta es la organización de las experiencias. Y cuatro, ya no me digan que no sean, que es una emoción porque me va a dar un comparto aquí. Mándeme. Perdón, ¿en organización podría ser como cuando los niños en primer año, el maestro o la maestra organiza, cómo va a aprender el niño a leer, cuál es el paso, el primer paso, luego, por ejemplo, las sílabas, primero las letras, luego sílabas, luego ya se empiezan a juntar palabras, y esa es la organización para llegar al punto o la meta, el objetivo de que el niño esté leyendo, probablemente no fluido todavía, pero sí ya esté él aprendiendo por medio de escuchar a su maestra las sílabas, luego empieza a pegar sílaba con otra sílaba y va haciendo una palabra. Ok, Gilles nos acaba de dar un ejemplo. Ahora, de acuerdo al método, al modelo curricular de Ralph Tyler, ¿cómo me distribuiría la enseñanza de la lectura en niños de primer grado de acuerdo a estos cuatro pasos? ¿Cómo la distribuiría? Bueno, maestra, yo pienso que primero sería que el niño aprendiera las letras, sus sonidos, porque, bueno, ahorita hoy en día... ¿Cuál es el diseño de objetivos? ¿Perdón? O sea, vámonos por pasos. Primero, vámonos por pasos. ¿El diseño de objetivos cuál sería? Mi objetivo sería que él aprendiera a leer. ¿Cuál sería? Ok, pero tiene que justificarlo de acuerdo a lo que le está pidiendo el formato. Hay que utilizar las palabras... Ajá, a ver, cuénteme. Ok, entonces vendríamos, por ejemplo, diríamos en mi diseño de objetivos, lo podría poner en cuatro etapas. El primero sería aprender las letras y sus sonidos. Luego serían las sílabas. Sí, pero yo quisiera que usted me hiciera a manera de redacción. ¿El alumno obtendrá los conocimientos? Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Ok, entonces en mi diseño de objetivos sería el alumno podrá al final del curso leer palabras sencillas. Ok, ya, salió el diseño de objetivos, salió el punto número uno. Ahora, selección de experiencias de aprendizaje. Ahí, entonces, ya pondría yo que... ¿Cómo va a aprender ese, este, el, para llegar al objetivo de aprender palabras, a leer palabras sencillas? Entonces ahí ya diría, ok, primero, este, le enseñaría abecedario y sus sonidos. El docente implementará... El docente implementará el uso del abecedario, este, de, con letras y sonidos. Para después... Ya salió el punto número dos. Ajá, para después, este, utilizar las, el uso de sílabas. Por ejemplo, pa, pe, pipo, pu, etcétera. Y ya, luego vendría, este, mi organización. Para, perdón, para que al final, este, por medio de las sílabas, el alumno llegue a leer palabras sencillas. Ajá, y por el último, mi evaluación, este, el alumno leerá un texto pequeño de un cuento sencillo para poder yo determinar que, ah, si se llevó a la meta o no de, este, de enseñarlo a leer. Ok, Iris, muy bien. Ok. Hay que, ajá, hay que resaltar que dentro de la evaluación usted definió que el instrumento sería oral. No vamos a poner al alumno, ajá, porque apenas estamos desarrollando... Apenas, porque está pequeñito. Exactamente, nos estamos acoplando al nivel del alumno. Así es. Muy bien, Iris, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo es su apellido, Iris? Uresti Martínez. Martínez. Maestra. Mándeme. Maestra, una pregunta. El modelo curricular sería al nivel que se trabajaría, o sea, por ejemplo, primer, que abarcara, por ejemplo, de primero a tercer año, o solamente primero, o sea, el modelo curricular sería, por ejemplo, tiene que especificar el nivel que se va a trabajar, por ejemplo... El modelo curricular, específicamente ese que estamos viendo, a ver, cuéntenme otra vez. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, supongamos que hacemos un modelo curricular, ¿verdad? ¿Se tiene que especificar, por ejemplo, el nivel al que se va a aplicar, por ejemplo, en primer año? Sí, porque va dentro del diseño de objetivos. Los, como les comentaba, el modelo curricular de Raff Tyler, específicamente este, los cuatro pasos no van a cambiar. Lo que va a cambiar es la redacción, ajá, y el nivel al cual lo va a aplicar. Ajá, la forma de trabajo, vaya, o sea, ¿cómo lo voy a...? Así es. El objetivo... Son los mismos. El objetivo en general son los mismos. Sí, ya lo había, ya lo había visto. Este, y me, 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 me gustó mucho esa parte porque, o sea, lo comprendí muy bien, vaya. Casi siempre o siempre van a ser los mismos objetivos y estos mismos cuatro puntos. Entonces, mi duda era de que se tiene que, este, especificar el grado de, de aplicación. Sí, eso era. Así es. Ok. Bueno, vamos a continuar ahora sí, María del Rocío. No, pero por... Praticarla. Sí, maestra. Órale, pues, dale. Gilda Tava. Gilda Tava se caracteriza por proponer elementos para elaboración del diagnóstico de necesidades, respuestas a demandas específicas, inmediatas y utilitarias. Formulario de objetivos. Selección de contenidos. Organización de contenidos. Selección de actividades de aprendizaje. Organización de actividades de aprendizaje. Determinación de lo que se va a evaluar. Ok. En comparación con el método de Tyler y con el de Tava, ¿qué diferencias o similitudes puede encontrar? Bueno, pues, que ella va más en seleccionar y especificar los contenidos que, pues, realizar actividades o más estrategias de aprendizaje para el alumno. El diagnóstico maestra. Maestra. Está un poquito más estructurado. Así es. A ver, denle chance nada más que termine. Bueno. ¿Es todo, María? Mande. ¿Es todo? Aquí ella, este, elige a lo que, por ejemplo, aquí dice, determinación de lo que se va a evaluar. O sea, ella elige qué es lo que va a evaluar y qué es lo que, por ejemplo, ya está aprendido. O sea, por ejemplo, de que, digamos, te falta nosotros un punto de diseño. De diseño, ok, bueno, esa parte de diseño ya está aprobada, pero te falta tal parte del, de lo que se va a aprender, entonces se basa en eso, a lo que estoy leyendo y entendiendo. Ajá. Y también, formulación de objetivos se basa en las metas que se quieren que el alumno cumpla para el final de la evaluación. Seleccionar los contenidos, los apropiados y los esenciales para la aplicación. No sé si está bien mi respuesta. Sí, mira, lo que está diciendo aquí la taba, dice, diagnóstico de necesidad de respuestas o demandas específicas inmediatas y un extraño. Voy a trabajar con lo que tengo. No es el conocimiento previo que es lo que tienes. Y con eso que tienes, ya sabré yo de qué manera partir. Si llevo por punto, letra y contenidos que estoy manejando o si tengo que hacer un diseño de, o de mi planeación, no del currículo. El currículo ahí está, ya se definió qué es lo que hay que aprender, lo que tengo que redefinir, entonces sí, es el método y las estrategias que yo como docente voy a implementar. Ahora sí, ¿quién le dan la mano de los que estaban hablando hace ratito? Maestra, ay, disculpe otra vez yo. Bueno, este, lo primeritito que acabo de ver en la diapositiva que está mostrando, es el diagnóstico de necesidades. Un ejemplo, zona rural y urbana. Los objetivos ya se plantearon, ya se, por ejemplo, ya se organizó el currículo, perfecto. Nosotros como docente vamos a analizar, vamos a hacer un diagnóstico de necesidades. En base a ello es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a tratar de lograr, vamos a lograr esos objetivos en base a lo que hay. Por ejemplo, repito, no es igual la zona urbana y la zona rural. Habemos lugares en los que estamos, este, limitados en cuanto a material y es ahí donde nosotros nos vamos a avanzar para trabajar, para llegar a nuestro objetivo. Pienso yo. Fue lo primero que vi en el diagnóstico de necesidades. Ajá, así es. Ok, un ejemplo, aquí lo estamos viviendo. Es que yo no tengo el software para trabajar, bueno, hágalo en su cuaderno, sáquenle fotos y súbalo. A mí lo que me interesa y que yo puedo hablar por todos los docentes es que el interés personal de uno como profesionista es que ustedes comprendan el tema, que adquieran los conocimientos, sea el medio. Maestra, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo, este, es la primera vez que tomo clase, me gustan mucho las clases. Bienvenida. Gracias, este, por ejemplo, yo, hay veces que sí, ahorita me pareció muy importante estar en la clase porque la verdad mi orgía la necesito como estudiante, a mí me gusta mucho aprender, me gusta mucho la clase, me gusta. Aquí, este, ha habido materias en las que me he perdido muchas clases, pero las he tomado y las he visto con gusto. A veces no tengo la computadora, no tengo el medio, pero me agarro mi libreta y al final, que en algunas, otras maestras yo les he puesto, me encantó la clase porque para mí es importante que ella lo sepa que aunque no estuve en vivo, este, me gustó mucho la verdad. Es importante, o sea. Bueno, para mí. Bueno, para mí. Yo, es finalmente cumpliendo con su objetivo como estudiante, como les decía hace un momento, el requerimiento de... Alcancer. A ver, vamos a pasar arriba. Ajá, para mostrarles. La elaboración del currículo que implica los requerimientos del individuo con la escuela. Ustedes, estudiantes, tienen un compromiso aquí y usted lo está cumpliendo. Lo acaba de decir, a lo mejor no estuve en las clases anteriores, pero pues yo le daba resultados a mis maestros. Tomaba las clases después, tomaba mis apuntes y entregaba. O sea, cumplió con el objetivo como estudiante porque es un compromiso personal de crecimiento que tenemos nosotros como individuos. Para mí más que nada es personal. Porque, de hecho, o sea, yo no comprendía la clase las tres sesiones pasadas. No las comprendía y busqué infinidad de videos en YouTube hasta que logré comprender. Es el interés que usted puso de su parte. Bueno, no comprendí aquí, no fue suficiente el material, pero pues yo tengo la capacidad de buscar información que sea a corto a mis necesidades. Así es. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Fue lo primero que vi en esta diapositiva. Qué bueno, qué bueno que lo comprendió y mejor aún que le echó ganas, que no la detuvo la dificultad. Vamos a continuar, ahora sí. Pasó María del Rocío, ¿verdad? Gracias, maestra. Ándale. Gracias, Alma. Sí, maestra. María del Rocío, sigue Alma. Lo que debe destacarse en los programas educativos. Fines, propósitos e intención. Ay, perdón. Fines, objetivos, enunciados generales, objetivos específicos, propósitos e intenciones del currículo. Identifico cinco modelos para la organización del currículo. Organización por materias. El currículo de los grandes temas generales. El currículo basado en los procesos sociales y las funciones vitales. El currículo activo o hecho desde la experiencia. Currículo integral. Ok, ok. ¿Tiene ya la selección y justificación de la materia y el área de aprendizaje a la cual va a reconstruir el currículo? ¿O todavía no? No, maestra, aún no. Sí, lo voy a corregir. Ah, ok. Ok. ¿Quién me puede decir o explicar el diagrama circular? El que me está hablando de fines, objetivos, enunciados generales, objetivos específicos, propósitos e intenciones del currículo. De acuerdo a la lección que ustedes realizaron. Un ejemplo. Aquí no se me contone. Nadie me va a decir. A ver, Juan. Bueno, pues yo voy a participar. A ver si. Ricardo. A ver si tengo la idea. Eso. Yo digo que primero partimos de los objetivos. Ajá. Porque te planteas en qué aspecto vas a mejorar, pues, la debilidad que tú ya detectaste, ¿verdad? Y ese es el objetivo, ¿no? Mejorar. Y posteriormente sería enunciados generales, pues, ver todo en general, ¿no? Como hacer un análisis en general de todo y ver en qué aspectos estás bien, en qué aspectos estás mal. Y, pues, plantearte con qué se cuenta para empezar a trabajar. Y el objetivo específico, pues, sería ya, ahora sí, centrarte en algo, una debilidad ya centrada para poderla solucionar. Y el propósito e intenciones del currículo, pues, sería ese, ¿no? Tener el propósito de mejorar mediante la técnica que tú vayas a implementar con un fin común para que todos estén, pues, correctos. Pienso yo. Ok. Ok. Sí, está bien. Ahora, identifíquelo con una de las, con una de las clasificaciones que están del lado derecho. Pues, sería con, organización por materias. ¿Por qué? ¿Con una? A ver. Sí, con una. ¿Por qué la está adaptando a la elección de tu proyecto? Pues, sería el currículo basado en los procesos sociales y las funciones vitales. Ok. ¿Qué es el área de oportunidad que usted vio? ¿En qué carrera? Sí. Bueno, este, yo, este, creo que no me fui tanto por la idea, pero ahorita ya cuando la escuché, verdad, ya tengo la idea concreta. Y mi carrera, bueno, sería mejorar, por ejemplo, en derecho. Yo ya veo que, a veces, pues, un abogado o así en ese cargo tiene que tener más, como ser más humanista, ¿no? Y no solamente, de mi punto de vista, no solamente basarse en ser rígido en lo que establecen las leyes, ¿no? Sino ser un poquito más flexible para ver que tanto su, su cliente o, o su parte defensora quede bien, una posición bien, tanto como la otra también quede bien y que llegue a un buen acuerdo. Y en ese, en ese, en esa materia, sería eso. Licenciatura en derecho. Sí. El área de oportunidades, el enfoque que usted le va a dar va a ser humanista. Sí. Más, fanista todavía, porque el, sí, el licenciado en derecho, a fin de cuentas, está para salvamentar los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Sí. Entonces, ahora, aplíquelo dentro del diagrama, ¿cuál es el fin? Los objetivos. Los enunciados generales son los objetivos generales. Los específicos y los propósitos e intenciones del currículo. O sea, ¿por qué lo modifico? Ok, ¿empiezo con el fin? Empieza con fines, ajá. Ok, pues el fin de allí sería lograr que, que se tenga como, por ejemplo, ese compromiso de que, de que se va a respetar, ¿no? Se va a hacer, se va a hacer valer la ley para que quede todo en orden. Ese sería el fin. Y el objetivo, pues sería, ¿hacia dónde quiere ir con lo que va a trabajar, no? ¿Qué, qué solución le va a dar al problema? Ese sería el objetivo. Y en enunciados generales, pues sería, por ejemplo, observar, pues, todo el caso para identificar con qué se puede defender o de dónde se puede ayudar para poder resolverlo. Y el objetivo específico, identificar el problema para él tomar, él o ella tomar de ahí, las bases que ella tiene en sus estudios para poder realizarlo. Y el propósito e intenciones del currículo, pues sería resolver el caso. Y, pues, el fin, pues, sería... Que se cumpla el objetivo. Sí, que se cumpla el objetivo. Ok. Muy bien, Ricardo. Exactamente, así como lo mencionó, ya nos puse un ejemplo con la licenciatura en Derecho. Así le vamos a hacer la carrera que nosotros elijamos, ¿ok? Ahora ya nada más olvide de darle formato y estructuración a su currículo. Ya tiene una idea, ya la está plasmando, ¿sale? Ya, ya se me prendió el foco. Eso. Bueno. Gracias, Ricardo. Sí, de nada. ¿Qué es lo que te pasa, por favor? Ricardo Hernández. ¿Hernández? Sí. Ya está. Gracias, mamá. ¿Miguel Ángel? ¿Miguel? Sí, maestra. Ahí estoy. Uno punto seis, enseñanza programada. Enseñanza programada o instrucción programada es una metodología o técnica de aprendizaje propuesta por primera vez por el conductista B.F. Skinner en 1958. Según Skinner, el objetivo de la enseñanza programada es dirigir el aprendizaje humano bajo condiciones controladas. Ok. Ok. ¿Se acuerdan de mí? No. No he visto todavía. Yo digo que ya lo vieron. ¿No? ¿Nadie? Ok. Skinner fue el psicólogo, pedagogo, aquel que se encargó de demostrar la idea de la instrucción por medio del experimento que se realizó con la caja de Skinner. De ahí viene su nombre, en el que con una rata de laboratorio, ustedes por medio de estímulos van a ir moldeando la conducta del animalito para que vaya defrando el laberinto y llegue hasta su recompensa. Ahora, la enseñanza programada o instrucción programada, ¿quién me puede decir qué es una instrucción? Instrucción son indicaciones, pasos. Ok. Pasos a seguir. Ah, exacto. ¿Cómo programarías? De acuerdo a la meta, podríamos enumerar cuáles serían esos pasos para poder lograr este, precisamente esa meta, digo, sería, ¿qué es lo que quieres lograr y cuáles serían los pasos o que tendrías que seguir el procedimiento para poder cumplir con esa meta? Bueno, ok. Primeramente, hay que definir los objetivos. Sí. Vamos a poner, a seguir con el ejemplo de la caja de Skinner. ¿Cuál es el objetivo de que la ratita en la caja de Skinner llegue hasta donde está el alimento? Que se alimente o que aprenda el camino. Que aprenda a descifrar cuál es la ruta para llegar a su objetivo. Yo lo que quiero es, independientemente de que se alimente, porque si no se me va a morir, es que la ratita... Que la ratita descifre las diferentes rutas para llegar hasta su objetivo. ¿Cómo voy a lograr que el animalito llegue hasta ahí? Aprendiendo. A ver, Juan. Aprendiendo el camino. Aprendiendo a base de errores. ¿Sería así? ¿Cuál sería el error? ¿Cuál sería el error? Tomar el camino equivocado. Darle varias opciones. Que tome el camino... Yo digo que tiene mucha... Comida por el camino indicado. Y que se base. Que encuentre el camino correcto a base de errores. Que vaya. En base a las opciones que se le está dando en frente. Ok, miren, este error de Skinner, son muchos factores psicológicos los que están involucrados. Principalmente se encarga del estudio de las conductas del ser, independientemente de que si es un ser animal o un ser humano. El instinto básico del ser humano o animal es el de la supervivencia. A manera de qué estímulo, porque es lo que tengo que hacer. No le voy a decir, repita, quiero que vayas hasta allá y te alimentes. A manera de qué estímulo voy a lograr que se encargue de buscar la ruta. ¿A través del olfato, maestra? Porque se va a dirigir por medio del instinto. El olfato. ¿Y de qué manera voy a estimular el olfato? Maestra, yo dejaría un rato con comida. ¿Con comida? Sí, con comida. Con comida. Fíjense, lo primero que hay que hacer es... Sí, al olfato y a la comida. Lo primero que hay que hacer es privar del alimento a la pobre ratita. Cuando ya esté así bien desesperada de que no inventes, yo tengo tres días sin comer, ya me voy a morir, se le va a superdesarrollar su olfato. Entonces, ya se estimula su olfato, ya está trabajada mentalmente la poca ratita. Su instinto de supervivencia va a salir. Y lo primero que va a hacer es buscar las rutas. Una vez que ya tenga bien estimulado su olfato, porque tiene hambre y la necesidad de alimentarse para sobrevivir, va a llegar correctamente a la ruta que lo lleve a su alimento. Entonces, ¿cuál sería una enseñanza programada? Según esquina. Ya nos mostró el ejemplo con la ratita. Ahora, ¿cómo sería con un estudiante? Maestra, no sé si esté correcto, pero igual a veces también he escuchado que dicen, te dan una palabra o algo así, y te siembran como que la duda. Entonces, ¿eso te obliga a buscar información en otros lugares? ¿Podría aplicarse de esa manera o no sé si esté correcto? Sí, sí se aplica de esa manera. ¿Alguien más? Por medio de estimulación, maestra. En mi opinión, es que... A ver, Alma. Alma ya me habló de estímulos otra vez. ¿Cómo estimularía usted al alumno? Bueno, pues si se trata de niños chiquitos de preescolar, pues a veces puedes optar por darle un premio de estimulación. Exactamente, ese es el reforzador conductual al que nos vamos a referir. Obviamente, no vamos a privar del alimento al niño. No inventen. A ver, no le vamos a privar del alimento. El estímulo para el niño, en este caso, es un premio. Pero yo quiero, no te voy a decir qué hacer, porque yo quiero que tú descubras cuál es la ruta para llegar a tu objetivo. Y cuando lo alcances, yo te voy a dar un premio. En este caso, a lo mejor a los niños pequeños de nivel básico, que es preescolar y primero, segundo de primaria, tu reforzador es tu estrellita. Así es. Porque yo no te dije qué vas a hacer, yo no te dije siéntate, yo no te dije deja de jalarle el cabello a Marianita. Tú solito entendiste que durante la clase debías estar en tu lugar, debías dejar de molestar a tu compañera. Y como tú eres un buen niño, un buen alumno, tu reforzador es tu estrellita. Y de esa manera estamos volteando la conducta del alumno. De hecho, se practica más. A ver, Leonel, adelante. De hecho, se practica cotidianamente en los salones. ¿Verdad? Los niños que tienen un desarrollo superior, ¿verdad? Se le pasa al siguiente banco, ¿verdad? Eso es un estímulo, ¿verdad? Y también, aquí también, agregando un poquito, ¿verdad? Una técnica muy buena es poner a un niño malito que no entiende mucho con un niño que sí entiende para que se ayuden mutuamente. Pero de hecho, los estímulos se practican mucho en los salones, ¿verdad? Así mismo como el ambiental, el salón, ¿verdad? Que ese es un objetivo de enseñanza, ¿verdad? Como quien dice programada, ¿verdad? Programada, proyectar, ¿verdad? Por ejemplo, el abecedario, matemáticas y todo. Es ambientar un salón, es proyectar, ¿verdad? También es estimular al alumno, ¿verdad? Y de hecho, se practica bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el maestro dice, ok, tú sabes bien la clase, pasas a ser a primer lugar aquí, ¿ok? Y el niño, ese es un estímulo, está en el primer lugar, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo creo que eso es condiciones controladas. Exactamente. Usted lo dice, esta fue la instrucción programada, la enseñanza programada, que funciona a base de estímulo. En este caso, a lo mejor el alumno que siempre se llama, yo le voy a poner su fotografía en el cuadro de honor, y eso le va a ayudar a recordar que también lo que está siguiendo es el invitado. Perdón, maestro, yo estoy muy feo. Hay que poner los micrófonos, ¿verdad? Ok. Inclusive el recreo es un estímulo, ya ves, el que se porta mal muchas veces, pues se queda sin recreo, ¿verdad? No hizo la tarea. Este ya es una clase de estímulo. Ahora, continuando con lo de los niños que son más o menos en conducta. Ya es el último ejemplo que voy a dar porque ya se me acabó la materia otra vez y por bastante tiempo. Bien dicen que la manzana podrida cubre a las demás. No estamos hablando de manzanas aquí, es un ejemplo nada más. Así como comenta el maestro Leonel, si tenemos a un niño que va más o menos rodeado de niños que plen, a lo mejor él va a sentir la necesidad de, bueno, ya le voy a bajar a tres rayitas a lo que estoy haciendo, y pues voy a cumplir de la misma manera en la que están cumpliendo mis compañeros. Porque yo veo que todos reciben reconocimiento, todos reciben sus estrellas, y yo por más que quiero, pues no, o sea, solo no puedo. Necesito apoyo. Y ya es un recurso que está utilizando el maestro también, apoyo de los mismos alumnos para que le enseñen cuál es el camino que tiene que seguir. pueda obtener ese reconocimiento que es el que busca. Voy a interrumpir hasta aquí porque son las 11.50. Déjenme dejar de compartir. Ya está. Ahora sí. Nada más voy a detener la grabación. Voy rápidamente por un vaso con agua porque me estoy cedeando. Y los últimos minutitos que tengo, regreso con ustedes para la resolución de preguntas y están por ahí. Gracias.